La inspiración católica de la universidad está expresada en la formación que se da, en las ideas que gobiernan, en los principios, en las normas morales que rigen, en el ambiente de comunidad, de profunda comunidad cristiana, en todo el enorme sentido de amor a los demás que inspiraba tanto al Padre Jorge. Hablar, pues, de los victorios de la universidad me parece una cosa de justicia. Me parece una cosa que nos da cuerpo, que nos lleva a nuestros países. Y que ustedes hayan querido recordar lo que yo haya podido hacer, entiéndanlo como decía su diri, somos porque fuimos y seremos porque somos. Yo heredé lo que la universidad era en este momento. Con toda limpieza, procuré mantenerla tal cual y hacerla crecer. Y ustedes dependen hoy el futuro de nuestra universidad. Muchas gracias. 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 Gracias.